Elizabeth Álvarez dejó un mensaje antes de revelar la supuesta infidelidad de Jorge Salinas. La afamada actriz publicó un post inusual en su cuenta de Instagram, justo antes de que saliera a la luz la noticia de que su marido y el padre de sus hijos, supuestamente, la estaba engañando con una nutricionista. El 17 de enero fue el medio de comunicación Notas el que reportó que el actor de 54 años estaría involucrado sentimentalmente con la nutrióloga Ana Paula Guerrero Castillo. Guerrero aseveró durante una entrevista para el show de Unimás, Siéntese quien pueda, que solamente hay una relación estrictamente profesional entre ella y Salinas. Elizabeth Álvarez regresó a Instagram el 16 de enero con una imagen que la mostraba sonriente a pesar de un semblante serio. Ya estoy de vuelta después de unos días de descanso, indicó. El pasado mes de septiembre, Elizabeth Álvarez fue sincera al hablar sobre el comportamiento amoroso de los fans hacia su esposo Jorge Salinas. No me molesta en absoluto. El cariño de los seguidores es increíble. Sus abrazos, besos, yo no me disgusto si se los hacen a él ni a mí. Siempre y cuando sea con respeto, comentó en una entrevista para Televisa. Por otro lado, aclaró si perdonaría una infidelidad por parte de su marido. No, yo creo que, si eso llegará a pasar, me lo preguntas entonces, respondió con firmeza. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.